Vamos a iniciar labores, bienvenidos a este gran programa, Participación Caribea. Vamos a acompañar a mi compadre El Piña de la delincuenta organizada, la más un cordial saludo en este programa. Para saludar a la pasión del barrio, para el proyecto sonidero, para mi amiga Susy que está presente con nosotros. Para mi compadre Mate y su esposa, la banda de cristal, para el famoso África y la gente que hoy nos acompaña desde Santa Fe, gemelitas de la impulsora, mi compadre Yair, Alexis de la organización Infieles, para saludar al proyecto llamado PAI, para Leslie Someramiguera, está presente con nosotros, la banda de los Crazy Dix, mi amigo Venancio, para el lindo 990, para el tremendo bola que nos acompaña, la familia Ibarra, para mi niña Yare, hoy está presente con nosotros, para la gente de la organización Inalcanzables, porque allá antes y un después de su organización Inalcanzables, 28 de diciembre, la Unión Sagrada, le doy un super día un saludo, para los dedicados, para la dinastía Careo, qué bonito tatuaje, compadre, le doy un super día un saludo, para saludar a mi compadre Sanzametro, y la gente que nos acompaña, para el Choco, y la señorita Jenny Rivera, ya nos acompaña la gente de Descarga Antillana, mi niña Glorys, organización Los Pongors, para saludar a Nadia y Daniel, hoy está presente con nosotros, la gente de San Diego Jones de Santa Julia, Rafita Cartagena, hoy nos acompaña mi compadre Juárez, de Tacubaya, para el señor Samir, hoy está presente con nosotros, Leo, la gente de los Instructores Estrellas hoy, en esta gran ocasión. Vamos a iniciar con una cumbia, para la gente que nos acompaña, para el Junior Carines, para la organización Sanzametro y la WS, le doy un super día un saludo para Arturito Vicks, la banda de la Chitomanía, el sonido clásico. Vamos a iniciar con una salsa, para la familia Ferreira, que hoy nos acompaña en ese programa. Esta noche Raúl López, el combo latino, ahí está la gente de los cuadrantes de la Martín Carrera, ¡Juega de sabor a la historia, vengan a ver! El famoso Pinti, la banda de Río, la gente de Desunido Jones, ahí están los tres chaparros, ¡Juega de sabor a la historia, vengan a ver! ¡Juega de sabor a la historia, vengan a ver! ¡Suscríbete! 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 con Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!